Solo debes seguir las señales, tener tomos, tener radio Robby, lo siento, espero que tu puedas venir con nosotros Solo tienes que ser ¡Tienes que ir hacia el río! Coger la barca que encontrarás, navega a dirección sur oeste hasta llegar a la isla Luego sigue el sendero hasta llegar a la cruz Recuerda que ellos no pueden seguirte, estará vigilándote ¡Suscríbete al canal! 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 Aliejar y identifícate con la pulsera Aliejar y identifícate con la pulsera Recuerda que ellos no pueden seguirte Aliejar y identifícate con la pulsera Coger la barca que encontrarás Aliejar y identifícate con la pulsera Aliejar y identifícate 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 con la pulsera Aliejar y identifícate con la pulsera Aliejar y identifícate con la pulsera Para que el maldito trasto funcione Solo necesitamos una Aliejar Aliejar y identifícate con la pulsera Nos queda lo más importante Prestar mucha atención Para que el maldito trasto funcione Aliejar y identifícate con la pulsera Aliejar y identifícate con la pulsera Aliejar y identifícate 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 Aliejar y identifícate